En este momento está pendiente de este equipo. ¿Cómo está la situación casa dentro luego de ese resultado frente al equipo del team? Buen día. Buen día. Obviamente no estamos contentos ni tranquilos, pero trabajando desde muy temprano para ir a Quito y buscar el resultado ya que es lo que nos interesa. Aquiles, ha cedido mucho terreno a Barcelona. Lo que en primera instancia, la punta del campeonato era, digamos que en forma holgada, hoy lastimosamente no la tiene y la ha perdido y ya está a una distancia de tres puntos del puntero. Sí, es una realidad. No lo vamos a negar, no vamos a poner excusas. Nosotros mismos hemos perdido los partidos, hemos perdido puntos en casa. De todas maneras hay 12 fechas y 36 puntos en disputa. No quiero ser repetitivo al decir que estamos a tres puntos del puntero, que estamos a un punto ni nada por el estilo. Lo único que tenemos claro es que hay que trabajar para enderezar el tema y la única manera es enfrentando los partidos con actitud. Eso lo saben los jugadores y en eso estamos. ¿Qué análisis han hecho de estos últimos partidos donde solo han podido rescatar pocas unidades, presidente? Bueno, lastimosamente estamos con pocos goles, no estamos siendo efectivos y esa es la realidad. Nos cuestan los primeros tiempos, los primeros minutos. Generalmente en los partidos en los segundos tiempos vemos un equipo distinto y eso es lo que hay que mejorar. Presidente, nueva semana que lo vemos a Leonardo Campana. ¿Se llegó a un acuerdo con él, se arregló el tema del contrato o todavía no? Bueno, está en eso el tema, de todas maneras él está apto para jugar porque tiene contrato hasta diciembre de este año. La gente se olvida que Guillermo lo vino preparando hace mucho tiempo, incluso lo llevamos a la pretemporada del año pasado con el equipo, con el plantel de primera. Debutó en la noche amarilla entrando por Forlán, es un jugador que se lo viene trabajando hace mucho tiempo y seguramente pronto tendrá su oportunidad. Aquiles, en torno al rendimiento del plantel, ¿cree que le alcance para ganar la etapa a estas alturas con el fútbol que está mostrando actualmente Barcelona? Por supuesto, alcanza. Mientras hayan puntos en disputa todavía van a haber oportunidades, así que es cuestión de enfrentar los partidos con actitud y buscar ganar los puntos. Aquiles, ¿qué ha pasado con Matías Soyola? ¿Por qué todavía no puede regresar? Bueno, es un tema físico, es el esguince que tuvo, tiene 15 días más de para, así que bueno, son cosas que se van complicando, pero tocará esperarlo ahora. ¿Quiere decir que para los partidos con Liga Matías todavía no estará? No, todavía no va a estar Matías. Presidente, ¿qué tal vio el retorno de Bayron Castillo? Muy bueno, un jugador importantísimo, lo conocemos, sabemos lo que nos puede dar, creo que tuvo un muy buen partido y seguramente seguirá teniendo oportunidades. Hoy en la comisión de fútbol, en la reunión que generalmente tienen los lunes, ¿qué puntos, por ejemplo, va a tocar o desea que le hagan un tipo de análisis el presidente de la comisión de fútbol? Bueno, hablar de todo, ver cómo podemos seguir corrigiendo, yo creo que hay muestra de aquello y esperemos en los próximos partidos, como dije hace un rato, enfrentarlos con actitud y dejar todo en la cancha. ¿Cómo está el tema de José Allovía? Lo vemos bien, ya está entrenando con el equipo, vamos a ver cómo entrena esta semana, a ver si ya está listo y el profesor lo considera para el partido con Liga. Lo vemos a Frickson Grazo trabajando, dijeron que de pronto iba a llegar a un acuerdo para que el futbolista ya desde el próximo año oficialmente debute con Barcelona. Sí, está entrenando, de todas maneras es un tema que el presidente quiere liderar, hoy por hoy no han tenido una reunión todavía, así que esperaremos. Presidente, usted apuntaba a que se vea un Barcelona distinto de un tiempo a otro, ¿será que lo anímico está afectando bastante al equipo? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, la verdad que buena pregunta la suya, es algo que no nos explicamos, lo importante es que hay reacción un poco tarde y eso es lo que hay que corregir, no hay que arrancar los partidos con la misma actitud que vemos en el segundo tiempo. Presidente, para la fecha de octubre, los partidos amistosos, dijo el técnico de la selección, que de igual manera como se hizo en este mes, se van a respetar el tema de la participación de los equipos en el campeonato ecuatoriano, específicamente el clásico de las Filleros. ¿Se van a reunir con él? ¿Él va a conversar con los directivos de los clubes, con los técnicos? No sé, vamos a ver qué decide, pero supongo que él va a respetar los partidos importantes, no es inteligente postergar partidos cuando se los puede jugar, él conoce bien a la mayoría de los jugadores que están en Barcelona, así que seguramente no se van a postergar los partidos por ningún amistoso. ¿Cuándo regresa el presidente Ceballos de su viaje personal? La próxima semana ya está acá en el país. Aquiles, el día sábado, al final del partido, el presidente del equipo del Delfín manifestó que ha escuchado sobre un posible binomio candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana, el presidente del equipo del MANTE, el señor Estrada, con Aquiles Álvarez. ¿Es tan cierto aquello? ¿Se puede dar ese binomio de cara a las próximas elecciones de la FED? No, para nada, a mí personalmente no me interesa ningún tema en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ahora estoy en Barcelona y vamos a ver cómo terminamos el año, pero no hay ningún interés de por medio. ¿La intención es terminar el año bien? ¿Lo ha pensado, lo ha analizado Aquiles? Sí, por supuesto, es duro. Hay gente que cree que uno no sale golpeado de todos estos temas, pero hay una responsabilidad adquirida, vamos a terminar el año y de ahí vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo dice vamos a terminar el año, significa que está pensando por ahí en continuar? Por supuesto, pero hablo como Aquiles Álvarez, no a nivel grupo, vamos a ver qué pasa a fin de año y qué decisión vamos a tomar. Listo, gracias.